hola chicos hoy vamos a instalar el california megamod versión 3.3 en windows 7 64 bits aunque este sistema sirve para cualquier sistema operativo mientras sea windows windows xp windows 7 windows vista windows 8 windows 8.1 windows 10 sistema es el mismo vamos a empezar equipo primero hay que seleccionar en qué unidad vamos a instalarlo tenemos que tener como mínimo 20 gigabytes libres aquí tenemos 94 gigas aquí así que tenemos espacio de sobra si quieres lo puedes instalar suelto que se crear una carpeta y dentro de instalar a todo o bien puedes crear una carpeta juegos y instalarlo aquí dentro para que sea más fácil vamos a hacerlo aquí suelto para que sea más fácil comprender cómo es el sistema primero tienes que descargar los siete archivos que se descargan de la página web oficial del california megamod es http dos puntos barra barra mods guión gta punto blogspot punto com y está si aquí no te saliera la página de descarga directamente pues puede venir aquí california megamod para san andrea descargar california megamod 3.3 español o en inglés download california megamod 3.3 o sino aquí también descargar e instalar california megamod 3.3 aquí pueden elegir si quieren las explicaciones en inglés o en español y aparece todo en inglés aquí están todas las explicaciones detalladas pero como siempre hay alguien que no se entera de algo se confunde se equivocan y tal pues vamos a hacer el tutorial en caso que tengan problemas al final de la página pueden escribir comentarios hacer preguntas cualquier duda que tengan y yo las respondo para descargar pues simplemente eligen de cuál servidor lo quieren descargar de aquí que sería disco cósmico que es muy rápido de aquí que sería moddb 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 modd Pueden descargar estos siete, o este, 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 o estos cinco y luego dos de aquí, o esto, o esto, o este, 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 pero siempre que sean uno de cada. No vayan a descargar estos tres porque son exactamente el mismo archivo, estos tres son exactamente el mismo archivo, estas son la misma parte, uno de cada nada más, de cada servidor. El disco cósmico es lo suficientemente rápido, como para que puedan descargar todo desde ahí, además no tiene limitaciones, incluso yo he podido descargar, se puede descargar dos archivos a la vez, desde el mismo sitio. Aquí está la carpeta con todos los archivos, los siete archivos, y algunos extras como la foto, donde se muestra la configuración adecuada, la mejor configuración. Para, en el juego, en el San Andreas, para que te vayas rápido. La resolución la he puesto a la máximo, porque a mi ordenador me lo permite. Lo importante es activar el mid-mapping, si no lo activas, el juego tira muy lento, si lo activas, tira súper bien. Y, si no limitas, si limitas los cuadros por segundo, te pondrá 25 o 30 FPS, porque viene limitado para garantizar que se cargue bien el escritorio. En ordenadores súper rápido, que a lo mejor tienen 200 FPS, a lo mejor tendría problemas, y entonces, para eso le ponen el limitador de cuadros. Para ordenadores normales, lo ponen en no, desactivado el limitador de cuadros, con lo cual te pondrá los FPS reales que tengas en el juego cuando uses FRAPS o algún programa que muestre los FPS. Tira a la velocidad que permita tu ordenador. Puedo descargar la imagen aquí, dándole a descargar, y luego escritorio o cualquier sitio, donde la que voy a ir a guardar. También tienen el mapa con la ubicación de los diferentes mitos. Es una imagen súper grande, van a tener que descargarla para poder verla, y visualizarla con un programa que les permita ampliar la imagen. A ver esto. Es lo mismo, pero en inglés. Para la gente que habla inglés, que tengan el juego en inglés. Mi mapping, frame limiter, draw distance. La distancia de representación, yo la suelo poner al máximo, o a veces le quito dos lagitas. También se puede poner a la mitad. No lo ponga muy bajo, porque luego se carga, se ven defectos en el juego. Texturas que son de baja calidad, cuando deben ser de alta calidad. Cosas así. Bueno, a ver, que me estoy enrollando, y el vídeo tiene que dar para bajar los 7 archivos. Pues le dan aquí, esta es la parte 1, la parte 2, la parte 3, 4, 5, 6 y 7. Le dan a descargar, y eligen la ubicación donde lo quieren descargar. Por ejemplo, yo lo descargaría en I. Como verán, en disco cósmico no hay ni publicidad, ni historia, ni mierda. Directamente los archivos, le dan a descargar. Incluso pueden descargar dos a la vez, si su ancho de banda lo permite. Yo voy a descargar todo lo que me dé la gana, pero seguramente el audio se va a entrecortar. Y no van a entender lo que estoy diciendo. Aquí estoy descargando. Tres archivos a la vez. La velocidad varía mucho, por las noches suele ser muy rápida, por el día más bien lenta. Ahora mismo está bastante lento. Aunque aún así ya ha descargado de aquí 28 MB, 30 MB casi, 30 MB. De aquí ha descargado 15 MB, de aquí ha descargado 8 MB ya. Y eso que están descargando los tres a la vez. 40 MB, 25 MB, 12 MB. Va muy lento para la velocidad que puede coger mi internet. Sería un mega o más de un mega. A ver, 200, más 200 son 500, 600, 800 KB por segundo, más o menos. Uno. Tres. Pues bueno, esto no tiene ningún misterio. Le van dando aquí y se van descargando. Tienen que descargar todos los siete partes. Aquí indica el tamaño que tiene cada parte. Las últimas partes son las más grandes, que ocupan un giga cada una. Esto es la música y esto los efectos de sonido. Aquí estarían el Alien City, el Halo y algunas cosillas. Y aquí habría mapas, el mod de superhéroes, Spiderman y algunos otros más. Aquí estaría Batman, Capitán América, Crying War, Crisis. Tienen que descargar todo. Si no descargan todo, el juego no va a funcionar. Esto va muy lento. Vamos a tener que resumir el video. Gracias. Gracias.